Hola mi piterismo, hola mis panchistas, tenemos el gusto de presentarles lo que tú querías, un vallenato, un disco lleno de poesía, de sentimiento y de alegría, todo nuestro corazón quedó plasmado en este nuevo CD, escúchenlo está, super vallenato, están bien correspondidos, disfrútenlo. Hombre para mi lo que tú querías un vallenato, después de haber grabado tantos CDs en mi carrera, creo que este CD es el que recoge mi sentimiento, lo que yo quería realmente grabar, plasmar en un CD comercial en mi carrera artística, desde el punto de vista vallenato, de mi corazón, de mis sentimientos, este CD es el más completo con respecto a lo que yo siento, a lo que Juancho de las Priella es como músico vallenato. Alguna vez en Valledupar me preguntaron que si yo volvía con Juancho de las Priella, y yo le dije no creo, como digo yo, como hablamos los vallenatos, pero Dios me lo puso en el camino, amén y hicimos un disco fenomenal. El vallenato lo defiendo porque lo que hoy en día es Peter Manjarré, se lo debo al vallenato, el vallenato es todo en mi vida, el vallenato es mi pasión, al vallenato lo amo. El vallenato es lo que me ha forjado a mi como artista, yo siempre he dicho que el primer gran amor que me regaló Dios en mi vida fue la música vallenata, yo a los 13 años yo sabía lo que quería hacer ya, no sabía si iba a tener dinero, si iba a tener fama, pero sabía que quería tocar música vallenata. Hoy en día defiendo la música vallenata con que crecí, quiero arraigarme, la llevo en el alma, la llevo en el corazón, creo en ella, y quiero dar ejemplo al lado de mi compadre Peter, a la nueva generación, que se motiven a hacer música vallenata sin cambiarla, sin fusionarla. Vamos a recuperar nuestra música, vamos a estar convencidos de que la música vallenata es el género número uno en Colombia. Desde el primer día que hablé con mi compadre Juancho, no se me olvida una tarde en Miami, mira el contraste, la primera vez hablamos en Miami pero hablamos fue de vallenato, de vallenato, una tierra que totalmente es diferente a lo que vivimos acá en Colombia o en Valledupar. Y empezamos a hablar de compositores, él me mostró canciones que yo tenía y yo le dije, mira esta que tengo guardada de no sé quién. Desde el primer momento empezamos a planear y a visualizar lo que sería el nuevo CD de Peter Manjarres y Juancho de las Priegas. No es Peter y Juancho, es un solo corazón, es un solo sentimiento por nuestra música vallenata. Claro que es el CD, lo que tú querías, está impregnado el sentimiento, ese concepto que queríamos desde el principio, como te lo dije anteriormente. Lo que tú querías es lo que nosotros nos imaginamos cuando nos unimos y es lo que el público quería también. Música vallenata sin fusiones, que le metiéramos poesía, sentimiento, eso es lo que tú querías. Seguimos siendo modernos, seguimos siendo atrevidos con la música, pero volvimos a la poesía, retomamos la poesía, retomamos la mezcla, retomamos la caja, la huacharaca, que se escuche porque se había perdido. Entonces hay bastante similitud en mis comienzos con Peter a lo que les vamos a brindar ahora. Fíjate, Peter y Juancho para el vallenato es una buena noticia, no solamente para los seguidores, para el género de la música vallenata. Queremos que las nuevas generaciones escuchen nuestro CD y cojan ese camino, que no se desvíen para otros géneros, que graben vallenato, que crean vallenato. El ejemplo somos nosotros, aquí estamos. Cuando yo grabé con Peter todavía existía una fuerte tendencia a hacer poesía. Aunque nosotros le metimos un ritmo sabroso, un ritmo juvenil en ese momento, todavía había una tendencia, todavía había equilibrio en grabar lo juvenil, en grabar lo que tiene ritmo sabroso, pero también en hacer poesía. Nosotros en el primer CD le grabamos a Chiche Maestro un temazo que se llama Es Mejor No Querer Tanto, le grabamos a Beto Murgas Tu Negro Te Quiere. ¿En qué se parece? Que retomamos precisamente eso. Nosotros hemos defendido el equilibrio musical. ¿En qué consiste eso? En volver a más o menos a lo que hacíamos en esos años. Esta fortaleza me la dio una persona que está en el cielo. En el mes de enero fallece mi segunda mamá, o sea mi abuela, y de lo más orgulloso que se sentía, el orgullo más grande que tenía mi abuela era Peter Manjarrés, el cantante, la persona. Ella muere un 11 de enero, yo entraba el 15 de enero a grabar, y ella me dio a mí, me dio la fuerza que yo necesitaba para hacer lo que tú querías. Este disco se lo dedico a ella que está en el cielo, a mi viejita linda. El regalo más bonito que me pueden hacer a mí el día de mi cumpleaños, es que me compren el CD original a mis seguidores. Ojalá vendiera un millón de copias, tengo más de un millón de seguidores. De pronto, muchos no están aquí, están en otros países, para eso están las plataformas digitales. Y el que esté aquí, que lo compre original. Porque hicimos un sacrificio muy grande para hacer este CD, no por lo económico, sino por lo sentimental, y por lo que amamos nuestra música. Vallenato es un CD hermoso, un CD para la historia. Lo que tú querías es un vallenato. ¡Ay, mi gente! Lo que tú querías es un vallenato. 26 de julio, lo que tú querías.